Un balance, diríamos, sincero, negativo para nosotros, porque este partido lo podríamos haber ganado con tranquilidad. En el primer tiempo hemos tenido las opciones, hemos errado en algunos duelos 3 contra 2 de ellos, 4 contra 2 de ellos, y no han sido jugadas al pelotazo, juego directo, han sido jugadores elaborados, con buen toque, pases profundos, en pases filtrados, que nos ha faltado definirlas, digamos, de la mejor manera, eso es lo que ha faltado en este partido. Mi bronca es porque realmente es un partido que lo podríamos haber ganado con mucha tranquilidad. Un sabor amargo que se llevan de la Villa Imperial. Realmente, un equipo durísimo, un equipo que es difícil, que juega bastante bien, que tiene buenos jugadores, sobre todo, y yo creo que es tanto injusto haber empatado este partido. Sí, la verdad tenía una diferencia importante, pero tú sabes que el 2-0 es el resultado más peligroso en el fútbol, y bueno, bajamos mucho, digamos, del primer tiempo al segundo, bajamos demasiado, la cancha estaba bastante pesada, teníamos un viaje en bus también, media hora, donde también perjudica, así que bueno, la verdad que, bueno, y Nacional también hizo su mérito, ¿no?, para empatar este partido. ¿El empate les deja un sabor amargo quizás? Sí, muy amargo, porque la verdad que íbamos con un importante resultado 2-0, y aparte seguíamos atacando, o sea, tuvimos varias chances ahí de ponernos 3-0, y la verdad que no, no pudimos aumentar más, y tampoco pudimos sostenerlo, entonces por ahí nos deja un sabor amargo, nos deja un sabor amargo, tristeza, pero también tenemos que ser humildes en este tema, porque también tenemos que rescatar el sacrificio de todo el equipo, que también todo el equipo corrió.